En Brasil, el Ministerio Público ya investiga si hay responsabilidad del Estado brasileño en lo que llama una crisis humanitaria que afecta a la población de indígenas Yanomami que habitan en la zona de Roraima, una zona declarada, por cierto, en emergencia el pasado 20 de enero por el Ministerio de Salud de Brasil y a donde llegó días más tarde el presidente Lula. CNN Brasil reporta que las condiciones de vida entre este grupo relativamente aislado se han deteriorado y gravemente. Se reportan 570 muertes por hambre en los últimos cuatro años. El plan de Lula incluye asistencia nutricional y de salud, garantizar seguridad en el territorio donde la minería ilegal y otros han causado destrozos, están por cierto acusados de propagar enfermedades y bloquear viajes. En el operativo de emergencia están participando los ministerios de justicia, de defensa, de minería y de pueblos indígenas. El ministro de justicia ha dicho que su cartera está investigando si las acciones del gobierno de Jair Bolsonaro representan un genocidio al ser este un presidente que abiertamente alentó el desarrollo del Amazonas. Vamos ya a platicar con Débora Delgado Pugli, ella es especialista en la Amazonía, en la Universidad Católica del Perú, haciendo ahora una investigación para el Field Museum, que es el Museo de Historia Natural de Chicago. Ella trabaja en lo que es la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Gracias por acompañarnos y para entender mejor esta situación, siendo Brasil un país tan diverso, ¿cuál es la importancia de este grupo específico? Bueno, muchas gracias. Este grupo específico, el pueblo Yanomami, es un pueblo con un conocimiento etnobotánico muy, muy fuerte. De hecho, el bosque que ellos habitan está muy fuertemente intervenido por su ocupación que viene de milenios. Su valor cultural entonces es enorme y eso se demuestra en su liderazgo. Por ejemplo, tenemos a David Copenhague, que es uno de los chamanes más prominentes de este pueblo, que escribió un texto fundamental para entender la cosmología del pueblo Yanomami, que fue publicado a inicios de siglo, y que nos presenta un pueblo que tiene mucha sabiduría de lo que hoy valoramos como una Amazonía resiliente. Ahora, la influencia en términos de otros grupos indígenas, ¿por qué es más destacada? O incluso sus tradiciones, sus hábitos, esto de estar aislados, vivir prácticamente aislados. El pueblo Yanomami ha sido muy, digamos, autónomo. Su uso del bosque le ha permitido desarrollar una cultura que ocupó y ocupa un gran espacio sin deforestar, más bien sembrando. De hecho, el bosque que ellos usan es uno que es muy productivo para las culturas humanas. Eso es un elemento. Y el otro elemento es que ellos han sido claves para articular un pensamiento indígena centrado en la vida, que ha sido muy influyente en el movimiento indígena amazónico. Y dentro de ese movimiento indígena, ¿reflejado en la vida política de Brasil o no? Exactamente. Muy reflejado en la vida política indígena del Brasil y en su cultura, que ha ido cambiando mucho, ¿no? La relación entre los pueblos indígenas y la sociedad brasilera ha ido mejorando, ¿no? Al punto en que hoy en día tengan mucho más espacio para hablar de igual a igual con la sociedad en general. Se los asocie al conocimiento, se los asocie a la ciencia y se les vea como aliados para una economía verde. Ahora, evidentemente estamos hablando de un gobierno que ya no es militar, de un presidente como Lula y de una estrategia en la que están participando varias carteras. Háblanos de la estrategia en este momento tan delicado en el que se está, bueno, pues declarando una emergencia. Exactamente. Es muy interesante la operación que está organizando porque esta minería ilegal no es una minería de pequeña escala, es una minería de una escala, digamos, multinivel. Si bien las operaciones puedan parecer pequeñas, están entrelazadas y operan por vía aérea, no solo fluvial. Entonces, lo que ha hecho el ministro de Interior, de Justicia y de Interior, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Clavio Dino, es generar un área de exclusión aérea y cohibir el abastecimiento del garimpo ilegal. O sea, cortar las vías de abastecimiento de petróleo, por ejemplo. Esto es muy inteligente y es mucho más centrado en la actividad misma que está generando el daño que estamos observando. Por lo tanto, para quienes se imaginan que esto puede tener más un sesgo político que humanitario, ¿qué contestarías tú en función de lo que sabes hasta ahora? Yo creo que tiene las dos dimensiones. Está mandando un mensaje político, porque lo primero que está haciendo, la primera operación específica que está haciendo la FUNAI, que ahora es dirigida por una ex congresista o parlamentaria indígena, por Roraima, Jovenia Huapichana, junto con la primera ministra de Pueblos Indígenas de Brasil y el presidente, es ir a donde está el garimpo ilegal. Ese es el primer mensaje político que está dando Lula y esta coalición con Rede, que es una coalición de política ecológica, digamos, de la que viene Jovenia Huapichana. Esa es una parte. La otra parte es súper importante, que es la salud indígena, que es otro pilar fundamental de la política interna indígena brasilera. Aumentar la calidad de vida, dar buenos servicios, generar una sociedad más igualitaria y atacar este problema que en realidad era básico, que era simplemente dar las medicinas de malaria que ya estaban disponibles y garantizar que los niños no se enfermen de enfermedades fácilmente evitables. Claro, claro. Bueno, pues es una situación de emergencia, es una coordinación de varias carteras y es, digamos, una medida en este momento que estamos siguiendo. Así que te agradezco, Débora, que nos expliques mejor para entender la situación que está viviendo esta comunidad de indígenas. Gracias. Gracias.